Desde aquel día, la gente no ha hecho más que buscar algo que los haga tener fe otra vez, algo que los haga olvidar, cerrar esa herida. Ese algo fue Melgar, un equipo con un grupo de jugadores interesante, con una propuesta competitiva, capaz de hacer lo que aquel otro equipo no pudo, ganar unos penales. Dicen que cada selección peruana tiene que construirse sobre una base, así como la selección de Gareca se construyó sobre la base de la Copa América 2016, ¿Será que esta nueva selección se construirá sobre la base de Melgar en la Copa Sudamericana 2022? ¿O se caerá nuevamente en los mismos vicios de antes? Las viejas argollas, los amiguismos, todo eso que hizo que la selección peruana alguna vez cayera hasta lo más bajo. También quiero recordarles que estamos realizando el sorteo de los 500 soles entre los suscriptores, será el 16 de agosto, y para participar solo tienen que registrarse en MasterBets365 con el link que hay abajo y hacer un depósito mínimo de 20 soles para que puedan usar sus cuentas. Además, si utilizan el código del canal más allá del gol, su primer depósito se duplicará, y todos los que ya se hayan registrado y ya hayan depositado, no se preocupen que automáticamente ya están participando. Recuerden que en MasterBets tienen cuotas altísimas, pago anticipado, en ligas como la peruana e incluso ligas europeas, que significa que si el equipo por el que tú apostaste está ganando por mínimo 2 a 0, ya te cuenta como si hubieras ganado la apuesta y no tienes que esperar al fin del partido. El link está abajo en la descripción. Y recuerda que este mensaje solamente va dirigido a los que sean mayores de edad, y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Veamos qué tiene para ofrecer la nueva base que podría tomar la selección. Bien, cuando hablamos de una base nueva, obviamente hablamos de jugadores nuevos. En su mayoría chicos que o no han participado mucho en la selección, o han aparecido recientemente de una manera tan ilusionante que la gente no hace otra cosa más que pedir que los convoquen por favor. Como ahora hay un entrenador nuevo, se están usando criterios nuevos, diferentes. Juan Reynoso no mira el fútbol igual que lo veía Gareca, de hecho en una entrevista reciente le preguntaron si en su selección habría chocolate. Y él dijo, en mi selección habrá chocolate, lúcuma, fresa y todo lo que tú quieras. O sea, una manera de decir que la selección peruana actual no jugará igual que la de Gareca, que puede tener cosas de esa selección que obviamente no van a borrar, pero él le pondrá otras diferentes. El estilo no será el mismo. Habrán partidos donde sea mucho más defensivo. Se ha hablado incluso de llevar partidos a jugarse en Arequipa y en Cusco. ¿Y cuál ha sido el equipo que más ha sorprendido al nuevo entrenador desde que asumió su cargo? Obviamente, Melgar de Arequipa. Los ha visto en todos sus partidos, hasta los de la liga peruana. Y así como hace 6 años hablaba que la Copa América de 2016 había servido para consolidar a la nueva base de la selección, ¿se podría decir lo mismo ahora con la Copa Sudamericana de Melgar? Si yo les planteo la idea de que una selección peruana se arme con jugadores de Melgar, potenciado con los mejores jugadores de la selección peruana actual, seguramente quedaría un equipo muy competitivo. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo que sin lugar a dudas se tiene que Melgarizar la selección peruana. Tomar lo mejor que ha tenido este equipo, aquello que los ha hecho competir, y transplantarlo a la selección peruana. ¿Y cómo se hace esto? Llevando jugadores de Melgar, pero también llevando la metodología de trabajo de Melgar. Porque no va a servir de nada si te jalas a los 2, 3 mejores jugadores de Melgar a la selección peruana, si luego no los haces jugar, o los haces jugar de algo totalmente diferente, o el trabajo realizado desde la propia federación es muy diferente al que se hace en Melgar. Aquí estamos hablando de algo mucho más grande, llevar jugadores y también llevar gente que esté metida dentro del club para que trabajen con Juan Carlos Oblitas, y sean ellos los encargados de construir la nueva selección. Gente de Melgar como Marco Valencia, encargado de las divisiones menores y también responsable de la aparición y descubrimiento de jugadores jóvenes como Kenji Cabrera. Hay buenos profesionales trabajando aquí, y eso se tiene que aprovechar. Si vamos al plano de los jugadores, en Melgar hay muchos que tranquilamente pueden formar parte de la selección ahora mismo o incluso en el futuro. Pasando por el arco, gente como Carlos Cáceres tiene todo lo necesario para volver a ser parte del grupo, reemplazando ya sea a Carballo o Ángelo Campos. Del mismo modo, futbolistas como Alec de Neumostier, cuyo nivel actual está por encima de varios centrales de la selección peruana, pueden formar parte del equipo inmediatamente. De hecho, como esté en el mejor momento de su carrera hasta ahora, lo normal sería convocarlo para los partidos de septiembre y aprovecharlo, ver cómo se relaciona con el grupo, cómo entra dentro del equipo. No solamente para que sea un suplentón y tenerlo ahí de cuarto central, sino probarlo, darle la oportunidad de jugar. Se supone que esta es una nueva oportunidad para todos, incluso para los que no habían estado antes. Otros, como Alejandro Ramos en el lateral derecho, o Paolo Reine en el lateral izquierdo, que su presencia se cae de madura viendo que Miguel Trauco no tiene ni equipo, ni parece haber noticias de que vaya a tener equipo muy pronto. Y así otros que ya están más consolidados, como Luis Iberico, que ha tenido su mejor año jugando en Melgar, o Alexis Arias, jugador de la confianza de Juan Reynoso y futbolista importante en el medio campo, cuyo nivel técnico tal vez no sea tan bueno, pero no se negará que ha sido parte importantísima para que Melgar pueda seguir avanzando en las fases. Además de que ya ha estado en las seleccionantes, sin embargo siempre como un suplente eterno. Y eso que falta mencionar a los jugadores jóvenes. El gran abanderado, Kenji Cabrera. Chico joven de edad, pero maduro de personalidad. Tiene eso que a otros futbolistas peruanos les falta. No tiene miedo de equivocarse, no tiene miedo de intentarlo. Mientras otros prefieren no hacer nada, y simplemente hacer las jugadas más fáciles para no cometer errores, hasta que tienen 30 años, él a los 19 se manda con todo, le salga bien o le salga mal, y tiene talento para que le salga bien. Es el gran abanderado, detrás de él vienen otros jugadores como Matías Lazo, defensa central, Jorge Cabezudo, arquero suplente, o Walter Tandazo, mediocampista central. Todos futbolistas que tranquilamente podrían estar en la selección peruana, o en el caso de otros, en la selección peruana sub-20 o sub-23. Tal vez algunos piensen, este chico quiere llenar a la selección peruana de puros jugadores de Melgar. Tampoco nos estamos yendo a ese extremo, yo no he dicho que simplemente le cambien la camiseta de Melgar a los chicos y les pongan la de la selección, y ahora Perú juega en Arequipa. Obviamente eso no se puede hacer. Y seguramente tampoco sería lo ideal, porque no podemos desconocer lo bueno que haya en la selección peruana actual. Jugadores como La Padula, jugadores como Pedro Aquino, Alexander Callens, Marcos López, Galece, que ya confirmaron que va a seguir siendo el capitán del equipo. Pero así como no hay que desconocer lo bueno en la selección peruana, mucho menos hay que desconocer lo que tiene Melgar. Porque no aprovecharlo ahora sería desperdiciar una oportunidad que yo no sé si el destino de la selección peruana le dará de nuevo otra vez. Al menos no muy pronto. Y como les dije, Esto va más allá de simplemente convocar a los jugadores de Melgar que se lo merecen, claro que se lo merecen, sino copiar lo bueno que tienen como institución. Todos conocemos los problemas que tiene la selección peruana desde divisiones menores como sistema. Problemas que en Melgar podríamos decir que se han solucionado, al menos por lo que podemos ver. Es casi como si ellos se hubieran convertido en la nueva isla del fútbol peruano, que mientras a ellos parece que les está yendo muy bien, fuera de ahí todo se está derrumbando. Hemos hablado de futbolistas, hemos hablado de la metodología de trabajo de Melgar que se tiene que llevar a la selección, mejorar la calidad del scouting, darle oportunidades a chicos jóvenes. Es siempre preferible que un joven se equivoque a que se equivoque un jugador de 33 años. Y con los profesionales de Melgar se pueden dar pasos adelante en el desarrollo de la selección peruana. Al menos darles un espacio para que puedan ayudar. Porque muy fácil sería decir, convocamos a dos, tres jugadores de Melgar y ya está, ya cumplimos. Ya no pueden decir que los estamos ignorando. Y tampoco es así. Luego, para cerrar, puede haber el problema que mucha gente me ha estado comentando. Los futbolistas de la selección peruana actual verán con buenos ojos la llegada de tantos chicos nuevos provenientes de un club con el cual tal vez no han tenido mucha relación. Se sentirán amenazados, sentirán que sus puestos tambalean ante la llegada de chicos que ahora la gente quiere mucho y que se están haciendo muy populares. ¿Será fácil la convivencia entre todos? ¿Los aceptarán bien? ¿Los dejarán entrar en el grupo, en la gentita? ¿O habrán roces, habrán problemas, se formarán bandos? Como ya pasaba en el pasado, donde se diferenciaba bastante entre el grupito de jugadores, digamos, exitosos, entre comillas, y el grupito de jugadores que eran más de la Liga Nacional. Siempre hubo esa división y siempre estaré el miedo de que tal vez hayan algunos que no vean con buenos ojos que se le dé tanto bombo, tanto aplauso a los chicos de Melgar y que haya gente que incluso ya los quiera más que a ellos. Porque a decir verdad, a día de hoy diría que los hinchas peruanos están más encantados con lo que está haciendo Melgar que con la última imagen que les quedó de la selección peruana. Eso lo tiene que manejar el entrenador. Obvio no tendría que haber ningún problema para incluir futbolistas nuevos, porque se supone que son profesionales y tienen que saber trabajar con cualquier compañero que les pongan al lado. Así, puede que ese no sea tu gran amigo de toda la vida. Y si hay alguien que no quiera hacer eso, pues muy sencillo, se le saca de la selección y ya está. ¿Habrá la facilidad para poder manejar así el grupo? ¿O se hará difícil incluir a esta nueva camada de jugadores? Melgar tiene que ser una base importantísima para la selección actual, porque es, sin lugar a dudas, lo más ilusionante que tiene el fútbol peruano a día de hoy. ¡Suscríbete al canal!